Que se vaya Peña es un clamor popular, es un reclamo de los más amplios sectores del país que demuestran su hartazgo frente a la grave crisis económica, política y social en que se debate la nación la más grave desde las últimas décadas. Roto el Estado de Derecho, políticas públicas contrarios al interés nacional, desapariciones forzadas que son crímenes de Estado, está la represión, el atropello a la libre expresión, a la libre manifestación, el cierre de espacios críticos como el de Carmen Aristegui, la devaluación del peso, el aumento a los impuestos, el precio carísimo de la gasolina, son sólo algunos de una larga lista de agravios en contra del pueblo que manifiesta su cansancio con ese que se vaya Peña. ¿Cómo pasar de esa manifestación de enojo, de esa manifestación de inconformidad, de ese desahogo, de esa irritación, a veces hasta de esa desesperación y desesperanza, a una acción política coordinada, fuerte, contundente, de millones de mexicanos y mexicanas que estamos convencidos de que Peña se debe ir para abrir el camino a un proceso de transformación en el país? Esa es la propuesta que te queremos presentar, es la propuesta que queremos que escuches, que discutas, que analices, que valores, que ponderes, que enriquezcas, que hagas tuya, y que es una protesta muy sencilla, está enmarcada en el derecho de libre manifestación y en tu derecho a votar. Tú acudirás a la urna y te planteamos que una vez que tengas la boleta electoral, la dobles y ahí metas un documento de revocación del mandato, que se vaya Peña. Depositas el voto, no se va a ver, al igual que tu voto es secreto, la revocación del mandato será secreta, legal, institucional, y al final de la jornada se verá el tamaño y la contundencia de nuestra exigencia. La primavera ya llegó, te pedimos que siembres la revocación del mandato, que siembres el que se vaya Peña en las urnas. Buenas tardes. Buenas tardes. Traigo mi boleta, elijo mi partido, saco mi revocación, yo la traigo ya marcada, hago los dobleces perfectamente, para que no se vea la revocación, y ahora sí lo depositamos en la urna. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bien, pasamos a la casilla, marcamos el partido por el que vamos a votar, y ahora sí sacamos nuestra hojita de revocación de mandato, la marcamos, y ahora sí procedemos a doblar la boleta perfectamente, para que la hoja de revocación no quede a la vista. Doblamos perfectamente, y ahora sí la depositamos en la urna. La depositamos muy bien, y listo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.